Bueno, la banderilla. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Cómo es! ¡Increíble! ¡Maravilla! ¿Qué ha hecho este Max Singer? ¡Es increíble! La banderilla es castiza. La banderilla es mad en Spain. Salivo con la banderilla. La banderilla es juguetona. Es algo con lo que podemos identificarnos cualquiera, que hayamos ido a una tasca, a pedirnos nuestro vermo el domingo y nuestros encurtidos después. ¡Mira qué maravilla cómo está hecha! Una belleza, como de bien, bien, bien hecha. ¡Guau! Y los guantes de las aceitunas. ¡Qué divertido! ¡Es genial! Bueno, y no le faltaba detalle, ¿eh? Con los guantes rojos. Tenía las aceitunas, tenía la cebolla, tenía el pincho. No, no, no le faltaba nada. Tenía de todo. Y la cabeza de la banderilla es una aceituna rellena de pimiento. Por eso tiene la boca roja. Tenemos esta aceituna grande, que es la cabeza, y otras aceitunas rellenas en las muñecas. Bueno, vamos a poner esta aceituna maravillosa, rellena. Rellena. De pimiento. De pimiento. ¡Au! Perdón. Entra. Son las pulseras más maravillosas del mundo. Y vamos a probar la cabeza. ¿Vale? Eso es. La bajo con despacio. Si te molesta... ¡Ay! Nuestra banderilla encima tiene una cebolleta. También una especie de lazo con una anchoa encima. Y el palillo, que no es un palillo al uso, que es dorado, que tiene una forma así como de espada. Vale. Perfecto. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Andamos, hacia adelante. Era una banderilla de alta costura. Sí. Total, total. Hecha para Mark Singer, claro. Con los trajes que habrás llevado tú, ¿qué te parece el disfraz de banderilla? Nada que ver, ¿verdad? No, nada que verlo. Lo encuentro divertidísimo. Es justo. Una idea por otro disfraz, sí, también.